quien descansa quien descansa buena team buenísima es salieron en estado yo descansó está y descansó está para que va a entrar el profe y chelic para practicarle la picada de barra espaciadora no porfa a mí te digo un nuevo el tío diciendo que no hacemos nada como lo ves de 45 motores lo que sí me falló fue la cura y perdón porque andaba curando y lo piqué como respingado ahí está ahora haz con chamarrita para está un poco sí güey que cagadero es tu mamá y está bien verga güey está bien cagada cuando me dijeron que a mi derecha no sabía quién están diciendo y aparte no se veían no pero pero chécate que los motores tienen los postes como con dos lucecitas güey ajá ahí los encuentras pero te digo que no se veían no se veían los personajes está dando vueltas alrededor de nosotros si no nos veía no mames zafiro dijo yo me sacrifico ah bueno pues está bien lo tomaste muy literal no mierda cuando tiene dos cuelgues y los dejan tirados no alejandro no ya no no sabía que ese que ese juego le siguió metiendo contenido a la masacre de texas yo ni que tengo 200 horas en esta mierda aunque no lo creas güey son buenas güey digo no sé como el delta que tiene diez mil pero pensando ciertas güey puedo usar filtros como mejor para ver mejor el juego si quieren ver son vélez me estás diciendo que el profe hace trampa utilizando herramientas y programas externos para beneficiarse güey del juego no no me digas eso güey no lo puedo creer el tío no qué pasó qué pasó no puedo creer gracias ahí está y el tío también hay señor hay un código que se llama party hats veinticuatro eh ok uff y ese madre que te da para los puntos para los puntos como creo que te da customs party hats veinticuatro oh oh ok nada es que dan charms también y tu el pedo o sea hay muchas cosas que ya dan acá güey te da como una máscara de conejo güey y te da varias cositas amarillas mhm ok lo entiendo lo entiendo lo entiendo va venga team ha ha vamos a la verga te da un vergal de cascos güey mhm party hats uy ay que calor bueno este mapa no me había tocado está chido yo aquí tengo un generador enfrente güey dale 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 no mames suena un vergalo güey cazadora si alguien puede venir conmigo ya no este es alca este es el estrés tuve alca que esta en el cofre conmigo no 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 yo estoy soy yo soy yo no 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 yo estoy solo en un pinche motor güey ay ay ya se esta pergando el david si si no mi niño ando viendo como huye el niño otra vez de la pinche de men hay otro hay otro hay otro uy no mueves para que es la linterna le fallo por nada pinche madre a ver como me quito esta pinche vieja loca güey pero este claudio yo 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 soy yo güey pero no eso mamona ah le esta esquivando las hachas no mames si claro papi dos veces ya iban tres güey hasta una a verga tenemos un generador amigos no se quien esta conmigo aquí ahí viene el otro asesino yo estoy curando el güero señor no se llora ahí soy yo soy yo soy yo te estas haciendo un chamaco hijos de la verga que eran diputados güey no ah a bajar estos güey ahí hay otro viene el monstruo ahí viene el monstruo la verga me hicieron cagada entre los dos a la verga no hace nada la pinche lámpara no 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 corre corre esa madre suena está parado güey no haces depensa de así güey voy a bajar voy a bajar una curaíta de chill sáquese la verga de aquí güey este como bajaste a ese güey A la izquierda hay un generador en la esquina. No haces nada, yo estoy escondido, tú estás parado, no mames. No haces nada, yo estoy escondido, tú estás parado. Oye, a ti, ¿me bajan? Ahí voy, voy, voy. Está bajando uno. Yo voy por Zafiro, voy por Zafiro. A la, a la, yo baja a alguien. Ah, no. ¿Quién es que estaba ahí conmigo? ¿Eras poco, padre o no? No, 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 no. El Zafiro sigue colgado, ¿eh? Yo vine por el cuervo, sí. Es que estás por el otro lado. Aquí hay un motor, tú, cuervo. No mames. Vamos, vamos. Es buena la cazadora, les digo, ¿eh? Tengo que... Voy a bajar al otro güey en el frente. ¿Alguien va por el Zafiro? Voy a bajar al otro güey que está ahí. Gracias, gracias. ¿Ah, ya lo están bajando? Ah, no, 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 güey. Yo bajé a ese. Voy a darle los 2-boos para, para, para curar. A ver, te cuero, te cuero, güey. No te cuero, no te cuero, no te cuero, no te cuero. No te cuero, no te cuero, no te cuero. No te cuero, no te cuero, no te cuero, no te cuero, no te cuero. ¿Qué hacemos este que está aquí atrás, eh? No sé quién es. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Vale, que ya vamos a terminar uno, güey. Sí, es una mamá de chachazo, güey. Viene, 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 viene. Curran, 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 curran. A ver, curame, curame una tocarita. Otra vez, vamos a echar la boca. Vamos a hacer este, güero. Acá a nuestra derecha hay otro, güey. Hay otro motor, güey. Ok. ¿Es la derecha? Ven, 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 acá, acá. Sígueme, sígueme, sígueme. Se va a hacer que se vayan como güey por la puerta, güey. O por el... Acá. Te puedo levantar, tú, tú, te puedo levantar. Ah, no, no, no. Sí, me estoy levantando, me estoy levantando, güey. No, güey, igual se lo olvidó. No, mamá, me encerré. Dale, dale, güey. Ay. Ay, qué bueno. Fui yo, fui yo, fui yo por otro. Me distrae. Lo levanto, lo levanto. Lo bajo, digo. Ahí no acercan, ¿no? No, no. Sí, lo bajamos de volada, güey. ¿Me curas o qué pedo? Ahí llegó, llegó. ¿Quién se ha herido acá? ¿Quién se ha herido acá a la esquina? Córrele, profe, córrele, cuero. Swing, strike one. No, se fue contra mí. Strike two. No, ya me chingó. ¿Qué fue eso tanto? Strike three. Me chingó, ya me chingó. Ente, 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 ente. Verga. Atrás de un tubo, atrás. No mames. No sé quién es este, pero ya vamos a la mitad. Hijo de eso, pinche. Te andaba esperando. Me agarró uno, güey. Me agarró uno, me agarró uno, me agarrémoslo. Perdón, profe. ¿Qué es la verga, güey? Dale, dale, dale. Dale, perdón, perdón. Estaba viendo Zafiro, güey. Estoy aquí junto al generador, tío. Aquí va a caer al generador en frente que está colgado. Ahí vamos, ahí vamos. Acabamos de llegar aquí, güey. Ahí viene, 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 viene. Gracias, tonto. No le falle a Skitch, no le falle a Skitch. Buena. No, ¿a quién se llevaron? A mí, a mí, a mí, a mí. Al strike. Aparecí del otro lado, creo. Ok, ahorita te voy a bajar. Ahorita te voy a bajar. Strike. Yo voy a bajar al minillo que está... Hacemos este nuestro... Ah, vamos para allá. No, 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 no. Ya, no, 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 no. A ver, por ahí, güey. Ah. Aquí va el otro del Shaq, a mí, a mí. Lo hacemos, lo hacemos, lo hacemos. Lo hacemos. Siga, ven, ven, Zafiro. Neta. Suerte. ¿Qué va a estar aquí? El Shaq es de cuatro, güey. Ahí son tres ya. El Shaq es de cuatro, vente, vente. Lo hacemos de perraquiza. Nice. Bueno, güey. Vamos a ver el local. Ya, ven. Venga, 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 venga. Aquí, aquí, aquí. Cheña, eh. Le meto la caja, le meto la caja. Mi niño, por favor. Ahí voy. Sí, profe. Esto le vale a mi niño, eh. Sí, si estoy... Focus. Yo aquí tengo a la cazadora, güey. Yo tengo a la cazadora conmigo, pero va a venir el otro vecino por mí. ¿Está la primera? ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, va! ¡Vale, viene, viene, va! ¡Vale, viene, viene, va! ¡Vale, viene, viene, va! ¡Vete, mi niño, vete, mi niño! ¡Vete, mi niño, vete, mi niño! ¡Vete, mi niño, vete! Se fue, güey. Anda, aquí sigue. ¡Me sigo haciendo, me sigo haciendo, me sigo haciendo! ¡Va por allá, va por allá! ¡Ándele, culero! Estoy herido, estoy herido. ¡Ve, se fue por allá! Verga, te ve, te ve, mi niño. ¡Vete, niño! ¡Vete, güey! ¿Dónde más hay motorcito? ¡Vente, David, vente, vente! ¡Vente, David, vente! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue, se fue! ¡Se fue, se fue! No te veo, güey, no te veo. Fíjate derecho, Fíjate derecho, Sancho. ¡Ven al Shaq! ¡No mames! ¡Chinga, comadre! Yo te cuero, yo te cuero. En la cabaña, en el segundo piso de la cabaña se arregló un motor. Si alguien puede venir, güey. Ok, ok, ok. Voy, 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 voy. Ok, ok. Es que si ella acérquese, güey. No lo vayas a quedar. Sí, está cerca, está cerca. Ah, no, pero está abajo. ¡Júrame, júrame, júrame! ¡Ay, viene, me! ¡Tanquéme! No, 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 no. ¡Sos lo traigo! ¡Yo se lo tanqueo, tío! ¡Yo se lo tanqueo, tío! ¡No mames! ¡Hole, puto! ¡Hole, puto! ¡Tray dos! ¡Hole! ¡Tray dos! ¡Tray dos! ¡Ya, ya! ¡Ya tranquilo, tío! ¡Corro por mi vida, tío! ¡Corro por mi vida, tío! ¡Ahí voy, tío! ¡Ahí voy, oh, tío! ¡Tío, tío, gooo! ¡Viene la agua! ¡Nos va, ahí les va! ¡Ahí les va la chota! ¡Se lo estiveé! Estoy en check, estoy en check Aquí estoy en el check verga Tómame si me pego Nos curamos, nos curamos Como va Tim ya me lo acaba O te vale más, o lo chaval le valió más al niño No pasa nada Ya lo terminamos Lo terminamos Terminamos Terminado, terminado Este también, este también Bueno, bueno, bueno Ya estoy abriendo, estoy abriendo Me tiraron La que está más lejos Curre, corre ¡Vamos! Te bajo y nos vamos Ven, ven, ven Te bajo y vente para acá Sí, mejor hay que curarse Abre, abre, abre Abren lo que yo curo a este wey, ven No te muevas No manches Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, que está abriendo Ahí viene wey, ahí viene tu padrino wey No, vente a la verga Vente a la verga No, 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 ya vamos a mandar, vamos a mandar Aquí están los dos ¿Vamos a? Están los dos ahí wey Adiós Sí, sí, aquí están los dos pegaditos Va a ir a otra puerta wey Espérate, espérate, espérate Levántate, levántate Donde estábamos haciendo los dos, Saphiro y el otro Cúreme wey, cúreme wey Ya abrí, ya abrí Cúreme wey Escóndete, escóndete, escóndete en la esquina Escóndete en la esquina Listo, ya estamos todos Vamos, vamos acercándonos Vamos acercándonos Está casi abierta esa, güey, creo. Ok, ok, ok. ¿Ya está? ¿Ahora está aquí, Zafiro? Zafiro. Te curo. Yo no, yo no, cúlalo. Lo pueden curar ahí, lo pueden curar ahí, lo pueden curar ahí. Sí, yo lo estoy curando, estoy curando. Váyase aquí, váyase aquí. Aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo, aquí la tengo. Yo tengo el cuervo aquí, a ver, güey. Ahorita ya nomás nos metemos. Vámonos, güey. Espérate, ahí están los dos, eh. Ahí están los dos. Sí, pero te van a dar los dos, güey. Deja que se vea. ¿Quién es este cuervo, verás tú? Ahí está, güey. Vámonos, vámonos, mi amor, vámonos. Yo te aguanto. ¡Fuímonos! ¡Fuímonos! ¡Qué buena cojera le dio a esa mujer! ¡Vamos, Zafiro! ¡Le pico el culo, le pico el culo, le pico el culo! ¡Te curro aquí la salida, eh! ¡Corre, curro, curro! ¡Ve la vela, ve la vela, ve la vela! ¡Quite, curro, quite, curro! ¡No soy su colega! ¡Ve la vela, ve la vela! ¡Ah! Bueno, ya, ya, ya como que se está aceitando la máquina, eh. Ya, 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 la maquinaria suiza. ¡Oye, tío, ya, ya, ya! ¡Voy, un col! ¡Aguien, huevo, todos escafamos! ¡Mmm, qué deseo, güey! ¡Muchos agrandajes ahí, güey, han oxidado! ¡Talicio, una vez, me pasé eso, pero puedo jugar! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Oh, gracias a mi sacrificio! ¡De sombrero! ¡No hay siquiera un colado! ¡No mames! De hecho, ya hablé, ya hablé con el Delta de eso. ¡A ver, esa, gente! Eso nada más lo sea. A ver, a ver, a ver. Hablé con el Delta de eso, gente dice que jala. ¡El güero! ¡Eh, qué raro! ¡Gracias a mi sacrificio salieron todos! Nada más quiero que lo recuerden. ¡No creo! ¡Ah, ah, la verdad, la verdad! O ponlos ahí en el general. Ahí están ellos con los poseídos. ¿Ahí en el general? Ahí los poseídos. Pero no, nada de colados ahí. Va a ser una experiencia muy... Muy fuerte, güey. La que vamos a vivir ahí, güey. ¡Fuera, team! No, no, no quiere infartados extras. Él quiere descansar. Y el tuntún, verga, no sé, güey. El pinche tuntún. Se parece que sí lo matamos. A ver, descanso para aprovechar y ir al baño. Sí, órale, va. ¿Qué hago? Nada, no, no, no. ¿Te vas a cambiar el cótex, Primor? Sí, ya se me llenó. Qué asco, güey. ¿No es súper absorbente? ¿Chiquita? No, ya siento cómo se desborda. No, turma, güey. O sea, no lo puedo poner como espectador. No, no, no. Dale para atrás, dale para atrás. ¿Abandonar el grupo? El primer lado y la usas de nuevo. Ya abandonar el grupo. ¿Y luego me puedo meter a ver o cómo? No, 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 no. Tienes que ver un stream. Un stream, güey. Ah, tío. Ahí te invito, por menos. Ahí te invito. Ahí te invito. Entonces voy a poner los códigos. ¡Vámonos! Sí, porque va a tardar un vergal en dárselos, güey. Un putazo. No me digas. Sí, ya vi. Oye, son un putazo de cosas, güey. What the fuck? Dale, ready. Dale, ready. El otro es... ¿Dónde se pone los códigos? Store. La tienda. Vete al Store y Redeem. Y luego dice Redeem. Gracias, Juan, gracias por los 86 mencitos. Canino, gracias por los 85 mencitos. Redeem. Si das en el punto rojo, te compras los objetos automáticamente. ¿Qué? Vete a la verga. Redeem es un buen amor. Puta madre. Pero... Las dieron con un código, mi querido Dax. Otro que me quitó. El torch me arruinó. Este güey me deshizo la diversión. Muchas gracias. Sí, pinche torch. Consejos a media. Especial para el güero, güey. Se llama Pride. Para que lo conguen. Ese les va a gustar un chingo, güey. A la verga. Y sigue dando mamadas esto. No se cae a esta mamada. Por dos. Les dije que estaba de la verga, güey. Suena un vergal, güey. No, y aparte se me reinició, güey. Pero ¿por qué regalaron tantas mamadas? Son diferentes sombreros, güey. Pero tienen la misma. Verga. Son como 80 sombreros, 50 sombreros. Señor, ten piedad de nosotros. Es que ya no la sabía. ¿Eh? Ya te enseñamos algo, mi torchito. Digo, tengo 200 horas, pero ni sé cómo. Que tengo 100 horas en esta madre, ¿eh? Oh, my God. Ni idea, güey. El M-Flag es para... No, es para el público, namos. Para todos, güey. Para todos, para todos. Si ustedes usan los códigos que yo estoy poniendo, les van a dar un chingo de cosas. No se callan, güey. Qué pedo. Es porque te están dando los... Rewards, güey. Fíjate, güey. Eres inteligente, tú. Venga, Timé. Hay que salir todos. En esta solo se murió el güero, ¿no? Solo se murió el güero, güey. Por eso se salió. Ah, te voy a decir como el güey de la gordita. Vamos, Tim. Vamos, Tim. A ver, de una hora, de pinches lo de... A chingarle. Vale, trepense, trepense. Ya estoy, ya estoy reparando. Bip, 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 bip. Reparando, estoy reparando. No mames, ¿quién fue? Fue ese tú, güey. Pues, ¿quién es? Se ve, se ve quién es, no mames. Míralo. Por favor, ese pistón de su lado está tardando mucho en arreglarse. Nomás les digo... Mira que su madre... Ahí viene, nada de soltarle, nada de aflojarle, culos. No somos culos, somos hombres, lo cual. Ahí están los dos. Ah, es el de la tierra, güey. A la verga, entre los dos, güey. Su puta madre. No mames. Están aquí los dos, están aquí los dos. No sé con quién estoy, pero hay uno por aquí. Ya me voy a la verga. ¿Me van a llevar? ¿Me llevaron? Te llevaron, güey. Te voy a echar la caja este, eh. No, te mamaste. Te juro, te juro, te juro. Gracias. Mierda, no hay nada acá. Aquí estoy junto a un generador, eh. Ahorita que tengan chance. Ahí viene el para acá el cara de verga este, a ver, te ayudo. Puso trampa en la entrada de Shaq, eh. Sí. También, también, también. No mames. Sosténme un golpe. Buena. Sosténme, me voy a este pinche panqueando golpes y todo. Gracias, bonito. Gracias, hermosa. Mime, mime, mime. ¿Quién anda corriendo aquí? Yo, 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 yo. Pélate, pélate. Pégale un vergazo al generador, este cabrón. Te juro, te juro, te juro. Dale, dale. Tengis, tengis, tengis. Párate, mi amor. Ahí. Ciérrame el ombligo. No, pero no la aflojes, no la aflojes. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. Vamos a hacer esto, pero vamos a hacer este, güey. Vamos a ayudar a la que está acá solita. Hola, verga. Hola, verga, ya no vengan. Nos mataron, nos mataron. Ah, déjate, bajo, te bajo, te bajo, putiza, güey. Te curo, güey. Yo estoy lejos de ustedes, estoy del otro lado. ¿Cómo va ese motor, compañera? ¿Ella mero o no? Ya, aquí vamos al... Ya casi, ya casi, ya casi. ¿Listo? Venga, vamos a otro, güey. Ahora vamos para el otro. ¡A la verga, güey! Corro muy rápido, güey. Así es. Ahí viene tu tío, ¿eh? No, no, no. Cuando me corro más rápido. ¿Cómo? Sí, así es, güey. Así como es pechazo. ¿Cómo? Ok. ¿Cuánto una pantona me quiere como toro? ¡Qué verga! ¡Hijo de puta! Sí, pónganse a jalar, culo ruso. Ok, ya, ya. Me voy, me voy. Ok, va. Puso una trampa. Sí, puso una trampa en la espalda. Full focus, full focus. ¡Ay, su perra madre! Mita de la vida. Sin parpadear. Vamos a ver el quickie. Ok, me dejó mi... Ahorita corremos al de David, ¿no? Es grande, grande, mi league. ¡Verdad! ¡Tankeando vergazos! ¡Fuera! Que se corran más rápido. ¡Fuera! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Fuera esa chingadera, güey! ¡Fuera, ti! Ahora escucho una weá, güey, ¿eh? Cuidado. Gracias, cuervo. Gracias a los que es el chango. ¡Fuera, ti! Ponte el otro... Aquí, aquí el... ¡Ey! El que se fue, el que se fue. El que estaba aquí en... Aquí está en el edificio central. Arriba. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, la verga! ¡Ahí se cayó, güey! ¡Lo peguele, güey! ¡Lo peguele, compadre! ¡No, hombre, güey! ¡No, mames! ¡Se fue! ¿Quién crees, puño? ¡Le eché la cajita! ¡Le eché la cajita, Tim! ¡No, mames! ¡Oh! ¡Oh! ¡De una! ¡Corran, corran, corran! ¡Les tiré el speedbots! ¡Correle, güey! ¡Veiwee! sí wey me la aplico dos veces hijo de su puto ni me pegaron應該 hay una trampa aquí se llevo su trampa me llevo mi niño Bueno, voy a regresar a donde estábamos, para terminar ese coso. Ya lo bajaron. ¿Qué fue? Nada. Me agarraron, me agarraron. Te vas a morir, ¿eh? ¡A la verga! ¿Qué? ¿Me bajó de una? Es como una mejora del hillbilly, güey. Esa la pone el hillbilly. Gracias, mi niño. ¿Cómo es una mejora, güey? Cuando va avanzando con la motosierra a 10 metros del vecino, el otro así no te puede tirar de uno. Ah, qué mamada, güey. Trae a alguien, trae a alguien. Gracias, gracias, gracias. ¡No, mames! Mamada, güey. Hay un generador aquí atrás, güey. Dale, dale. Dale, dale, dale. Acá está enfrente el pinche killer, ¿no? Ah, me mató. Dale, 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 dale. Ya puso la trampa el culero este, ¿en serio? Dame eso si yo traigo cajita. Dale, dale, dale. Bueno, pudimos hacer un... Pues sí, mi amor. Cualquier cosa yo tengo la madre para que corramos rápido. ¡Ay, mis puñetas! ¡Me están siguiendo, Tim! Tú puedes, tú puedes. ¡Vete a los largazos, güey! Ah, puedes desarmar. Ya casi, ya casi lo acabamos. Ya casi, ya casi, ya casi lo acabamos. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi lo acabamos. ¡Buena! Ahí está. De este lado hay otro, Tim. Chavalona. Ok, te sigo, te sigo, te sigo. ¡Ah, me mató! ¡Noooo! Está por aquí el killer, eh. Sí viene, viene. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Te tiré el espíritu! ¡Se fue detrás de alguien! ¡Atrás de mí! ¡Pero la cagó al pendejo! ¡Venga, su madre! ¡Tu puta madre, córrele, güey! La verdad es que me baje y nos curamos. ¡Tabajo, tabajo, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me voy, güey, güey! ¡A la madre, güey! ¡Cómo lo come, güey! ¡Mira, güey! Cuando patean generadores, un toon. Ellos te pueden ver, güey. Te sale una marquita del lado izquierdo. Y ahí... ¡Derecho, no! ¡El lado derecho! ¡Ah, bueno, el lado derecho! ¡Ajá! Ahí mero. Ya me mató, güey. ¡Qué pedo, Luchero! O cuando conocemos generadores también, güey. También nos ven. ¡También nos ven! Verga, me mame. No lo vi. Sí, viene una cajita en el sac. ¡Qué riatas, güey! ¡Eso, cabrón! ¡Venga, team! ¡Venga, team! ¡Me colegamos, team! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que...? ¡Tacositas, sí, sí, sí! ¡Tacositas, cajas, botines! ¡Y me mame! ¡Verga, madre! ¡Motores, chavales! ¡Faltan un chingo, güey! ¡Motor, motor, motor! ¡Aquí hay un motor! ¡Cúrame, per! ¡El del centro! ¡Ahí viene ese río, madre! ¡Pinche, David, güey! ¡Ah, la verga! ¿Alguien se está cargando de sacar las pinches trampas, güey? ¡Yo, yo, yo! ¡No, man! ¡Cúrame, David! ¡Cúrame, cálame, 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 ¡No, no me dejas! ¡No, tarda, sí, tarda mucho, Tuntún! ¡Viene, viene, viene! ¡Sin miedo, David, sin miedo, sin miedo, pinche, David! ¡No, viene! ¡Viene, güey! ¡Aquí estoy, güey! ¡Quítate la verga! ¡Estamos caindo todos, eh! ¡Estamos caindo todos! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡Corre, bonita! ¡Ya nada saltan tres, ¿no? ¡Sí, güey! ¡Maldío, verga! ¡Pepito, cómo está? ¡Legas, sí, tira! ¡No mueves! ¡Se me encontró, güey! ¡Hijo de la riata, güey! ¡Ve, este güey sí le sabe! ¡Duro, güey! ¡La verga! ¡Voy a bajar a Lelalca! ¡Dale, dale! ¡Ahí hay uno a la derecha en corto! ¡Hagan ese, hagan ese! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí está a la derecha! ¡Ah, va! ¡Curre, verga! ¿Dónde está Lelco su puta madre? ¡Curren, chícate, curren, chícate! ¡Ah, paraí! ¡Hay un güey cerca! ¡Conmigo! ¡Córrele, córrele, corvo! ¡Ya, Bolívaro, ya, Bolívaro, ya, Bolívaro! ¡Bolívaro, ya, Bolívaro, ya, Bolívaro, ya, Bolívaro! ¡Tómame, tío! Aquí hay uno cerca del caballero, ¿eh? Aquí el corto. ¡Vamos! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Víntate! Aquí, aquí. Pues hay otra aquí a la... Pues es que hay en todos lados, güey. ¡Qué pendejos ese supo! ¡Sí, llego! ¡Sí, llego! ¡Sí, llego! ¡A la empotiza! ¡Sí, llego! ¡Sí! ¡Permabón! ¡No, verga, Tim! ¡Uy, bueno, 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 bueno! ¡Ya me fui al cielo, Tim! ¡Ay, güey, güey! ¡Se lo hacemos, güey! ¡Te haré uno, tío, tío! ¡Despabila, papi! ¡Y punta a serán, güey! ¡Zon, verga! ¡Me está correteando el pinche, verga! ¡Me está correteando, mierda! ¡No, les fuentes! ¡¿Quién fue, güey?! ¡Chingada madre! ¡Se cagó, güey! ¿Quién está herido corriendo allá? Ah, es el tío, el cero. ¡Ay, güey, güey! ¡Se envergó, se envergó, se envergó! ¡Me está pateando, güey! Sí, está pateando, güey. Pues a mí me vergueron, Tim. Yo no sé si el... ¡Oh, buen yuki! ¡Me acaba todo el tiempo, man! ¡Vete a la regga, güey! ¡Tira palet, tira palet! ¡Uy, viene para acá, güey! ¡Fuck! ¡Viene para acá, güey! ¡Venga, verga! ¡Está el pinche palet tirado, güey! Va a campear ese yen, ¿eh? Va a campear ese yen. Va para... Y le fallaron. ¡Ay, güey! ¡Me salió por atrás! ¡Va por allá, por allá, por allá! ¡Ay, no mames! ¡No lo vi, cabrón! Con media hora lo traje aquí al hijo de su puta madre, güey. ¡Ah! ¡No mames! ¡Está bien lejos todos, güey! Creo que alguien ha dado el Shack, ¿no? Sí, 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 sí. ¡Hijo de su puta madre, neta, güey! ¡No, el alca, güey! Güey, ¿ese verga trae algo, güey? ¿Puede ver que no está ni siquiera siendo el generador? Sí, te oíste cuando patea, nos puede ver, güey. ¿Pero aunque no estés en un generador? Sí, güey, ya cenamos. ¡Ok, cuervito! ¡Ah, qué la verga! No, pues toda la culpa tienen los nobs, que se murieron antes. Gracias, ¿eh? No repararon, manito. Ahora sí no repararon. ¡Ay, qué malada, güey! Te pasaste de verga. A ver si no me manda para allá. Probablemente me mande para allá. ¡Ay, güey! Déjame, güey. Gracias, cara. 21 mesesito, esa madre, con esta raza, güey. ¿Qué te dije? Nada, mira, el cuervo es predict, ¿eh? Puro predict. Sí, sí, sí. Creo que manda del lado contrario, güey. Hágale, tío, usted puede, tío. Échale. El juego no lo ha colgado ni una vez, güey. ¿Qué pedo? A ver, güey. Se la pasa de escondido, el culo. Guaytea mucho. Se la pasa de qué, verga. O sea, checa los puntos para que veas. Pues sí, dan puntos por ser culo en este juego. No, no te apuntas, no, no te apuntas nada. Allá está a la derecha, güey. Sí, 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 güey. Hay trampa ahí, no, pues. Trampa. No. Aquí hay uno, aquí hay uno. ¿Tú, cuervo? Ahí tienes un motor, tío. Sí, sí, sí. Vamos a darle, vamos a darle. Bam, bam. Bam, bam, bam. Uy. Así es el toolbox, es más rápido. Sí. Sí. Pero dura unos segundos. Ay, la verga, son los dos, tío. Ya me morí, tío. Ayúdeme. Cuéntate, tío. Si lo matas, si lo matas, buscamos escotillas. No, 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 no. Tú puedes, tío, tú puedes. Es el tío. ¿Tú lo puede a uno? ¿Eh? Con lo que damos dos, con lo que damos dos. No, ya, no. Es que lo haga con los dos, güey. No, pero ya, 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 ya. ¿Tú no lo terminamos, no lo terminamos? No, no, no. Qué putos. Lo van a dejar así, güey. Lo van a dejar. Me levanto, ¿cómo me levanto? Sí, está terminado, sí, está terminado. Sí, te puedes levantar. Sí, te puedes levantar. No, pero ahí viene, güey. Venga, tío, venga, venga. No, no me levanto ya, güey. ¿Qué tenemos, qué buscar? Las escotijas o qué? Las escotijas, sí. Sí, güey. A la vez, sí, güey. Verga. No, 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 se peinaron al cuervo, güey. Le cortaron el fleco. ¡Busca escotillas, cuervo! Búscalas, güey. Se va a escuchar un sonido como la rosa de Guadalupe. ¿Salen random o...? Sí, random. Ah, el cuervo ya se lo llevó la verga. ¡Ayuda! ¿Qué querías hacerte? ¡Mamaste! ¡No lo tiró, güey! Ya tomaste algo, Tuntún. ¿Cómo que si ya tomé agua? ¡Hágale, profe! Usted puede... ¿Vamos a bajar al cuervo? Porque lo van a colgar, ¿o no? Sí, pero yo también... Para que te salga ahí, que te salga de un lado. Ajá, puede ser que me salga acá o cerquita, güey. ¿O no lo cuelga, no? Sí, ya te salió, culero. Ya vete, ¿qué le hace la mamada, güey? No, pero lo puedo salvar, lo puedo salvar. ¿Está contigo? Sí, yo lo tengo. Puta madre. ¡Venga, váyase! No vale nada, no vale nada esta vida. Vámonos, gente, vámonos. Acércate al palet. Te paras y le tiras el palet. Se acercan, se acercan a ti. Te acercan, te paras, corvo. ¡Vente, vente, vente, vente! ¿Qué? No, ya, no, pero... No podíamos... No podías entender, joder. Se me parece que venían juntos, güey. Venían juntos los vergas. Claro, güey. Sí, güey. Ah, la verdad. ¡Culas! Les voy a decir. ¡Qué culo! A ver, redeem, ¿cuál es el otro código? Pride. Ah. Ok. Ah, bueno, ya está. Pues me manda los 285 mañana. Hola, hola, hola. No los tengo, güey, pero... Vemos, qué pedo. Si me aguantas unos dos días más, te los consigo, güey. Dos tweets, dos tweets. Dos tweets. Si te crees, un perro, eh. No, qué verga, ojalá, güey. ¿Cuántos puntos traigo yo para 25? Ahí está tu culito, mira. Che, culo. Mame, mame, güey, lo ato, güey. Ya, que pague por 5 mil pesos la está haciendo de perro. ¿Quién va a entrar? ¿Quién va a entrar? Yo, yo, yo. Vale, bueno. Vaya, salgo. Bueno, yo salgo para la que se... Voy a meter el perro. Sí, voy a meter el perro. No, 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 no. Oye, güey. Pregunta, ¿cómo ve la casa de los famosos? No sé, güey. Yo lo único que descubrí fue que Gomita está... Quiere un nombre de 500 mil baros al mes. Está loca la verga, güey. A la verga, güey. Que gane 500 mil baros al mes. ¿Y qué tiene que entregar? Ella, pues, según ella, está hermosa, güey. Que gane mínimo, tío, mínimo. La Maui, la Maui. Es la Maui. Es la Maui. La Maui. No, compadre, sí se mamó, güey. Oye, pero no supe del pleito de ayer, tuvo buenísimo la noche, güey. De mi compadre Adrián con... Con la gala tremenda, güey. El cuervo sí la ve, güey. Sí, güey. Pinche cuervo fan. ¿Miente el chisme, qué pasó? Un youtuber marihuana le dijo la gala a la Adriana. Ay, no, sí se puso bueno, güey, el pedito, güey. Está con madre, güey, el chile. Le re di, ¿quién falta? El Germán. Ah, el pendejo del cuervo. Pero, ¿qué tal el chisme, papi? A todo. A tope. Al que no hable cabeza es el puñeto de Ricardo, güey. Digo, no soy homofóbico, pero... No me deja regalártela, qué pedo. A ver, déjame intentar en mi... ¿Qué, güey? ¿Qué quiero regalar? Con mi Paypal. Ah, es que me canjearon, no me dijo. Bueno, el cuervo... Mira, aquí dicen que cuentes bien el chisme porque no van a pagar, Vix, güey. ¿Qué pasó? No, pues si estaba gratuito. Justo ayer dejó de ser gratuito después del escándalo. ¿Ah, sí? Eh, verga. Ah, tú también lo ves, perrita, eh. No, no lo veo, güey. No tengo ni Vix, güey. Bueno, pero ya cuenta bien el chisme. Tú te lo cuento, güey. Ah, está bien, verga. Ah, este... Pues eso, güey, que se empezaron a agarrar el Adrián Marcelo y la... Y la gala, güey, pues empezaron a decir de cosas, güey. Que porque... El... La... La gala la pudo haber salvado a la... A la Brigitte. Y salvó a... A Ricardo, no sé cómo estuvo el pedo. No, al revés, güey. No sé cómo estuvo el pedo. El chiste de que se empezaron a agarrar, la gala, le dijo, pinche youtuber marihuana. Y la vieja, tú preferiste salvar al... Ah, al otro vato, al... ¿Cómo se llama? Al Agustín, güey. Tú lo prefiste salvar a él para irte con él de calenturienta, la verga, le dijo. Siento que estoy jugando DVD con mi tía. Nah, está bien verga, güey. Al chile, me encanta el panacheo. No me deja darle red. Porcachonda. Porcachonda, sí. Qué verano, güey, el chile. El perdido lo acepta, güey. Es que se pone... La frente gay, güey. Ah, se los te grabaron de tres mesitos. No te cuentes bien el chisme, pues así. Ay, dame culeros, ¿por qué estoy hablando yo a la verga? Yo no la veo, pero sí me sale en TikTok, sí, sí, está bueno los chismitos. Está bueno los chismes, cómo no, güey. Sí, güey, está mala. Pero ¿sabes qué? Yo no quería que saliera Shadik. Shadik si le daba buen sabor, ¿no? Sí, 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 por eso es muy imprudente. Sí, las preguntas que hacía, güey, se mamaba. Cuando le preguntó al... Gracias, tío, por que tenés nueve meses. ¿Son de los cien meses correcto, papi? A la verga, no, maman. Así, güey. Directo a los vergados, a la yugular, güey. Ajero al chaco, si quieren hacer un... Voy, voy, voy. Al chaco. El chaco es la caballa. Vamos a hacer la casa de los streamers, güey. ¿Viene, viene, güey? 24-7. Ya, maman, ese verguero, no, güey. Bueno, antes estaría cagado. Pero es muchísima lana, güey, en producción. No hay pedo, güey. Tú dime cuánto pupas, güey. Hola, güey. Hola, güey. Hola, güey. Me cayeron a los cinco un vergado. Ahí anda el monstruo. ¿Qué es la verga, güey? Pues me espantas, güey. No, es que chingados te espanto, güey. Pues píquele bien, mi niño. No, 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 no. Está aquí al lado de la caja. Vente, chaca. Esta es la buena. Esta es la buena. Mira. Vente, vente, vente. Déjame decirte que si nos llega el asesino, es culpa del pinche David que se lo trajo, tío. ¡A huevo, güey! ¡No seas culo! Ay, me fue a la verga. Y sí me pegó la puta esta, güey. ¡Ah, qué prendida! ¡Ah, la verga! ¡Esta no mames! ¡No, qué mala suerte, cabrón! ¡Lámete de ahí! ¡Lámete de ahí! ¡Lámete de ahí! ¡No, güey, güey! ¡Dóles C, tío! ¡Dóles C, perdóname, tío! Creo que son los mismos vergas, ¿no? ¡Ey! Todo el mundo colgado, güey. ¡Dóle, güey! Llevo, llevo, llevo. ¡Incrédito, güey! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, la verga! Me vio cuando partió el generador, güey. ¡Aca estoy atrás de ti, atrás de ti! ¡El que va ahí por el... Oigan, ti, me dieron una llave de esa que chingadera es. A ver, el que se fue a la verga, vénganse a curar. Ajá, me dieron una llavecita moradita. Alguien se fue, alguien se fue. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No seas mamón! ¡Ay, güey! ¡No mames! Estos güey nos están haciendo mierda. ¡Venga, por mi ti! ¡Venga, por mi ti! ¡Oh, sí están perros, güey! No lo mire, güey. ¡Ah, aquí no lo puedo cargar! ¡Aquí no sirve la lámpara, güey! ¡No, no, no! ¡Avemos dos aquí cerquitas! ¡Vverga, qué putiza! ¡Cúrale, güey! ¡Pues que les lleve la verga juntos! ¡Cúrame, güey! ¡Están juntos! ¡Cúrame, güey! ¡Qué putiza nos están pegando! ¡No, dura, güey! ¡Nomás estamos recibiendo vergas, güey! ¡Vereguiza, güey! ¡Sí, sí, sí, güey! ¡Ve! ¡Ingue, eso se llevaron a otro! ¡Cuál es tu nombre! ¡Cuál es tu nombre! ¡Es que están juntos los dos, güey! ¡Ajá, la verga! ¡Mira, parecía otro pendejo! ¡Aca, no! ¡Sálgame, no! ¡Nos juramos todos, no mames! ¿Cómo estás? Aquí hay un motor, güey, ya, atrasito de ti. Ok, bajaron el... Ya, bueno, bueno, bueno. ¡Venga, venga! Nos la metieron, pero se la cagamos, güey. No importa, ya hicimos dos. ¡Uy, qué rico, güey! ¡Mames, güey! Ya, ya no se mueve. Ahí viene, ahí viene, ahí viene esta puta, ahí viene esta puta, ahí viene esta puta, ahí viene esta puta, güey. Está pendejo, no lo doy, no lo doy. No lo doy, no lo doy, no lo doy. ¡Ahora se los va a atorar, eh! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! no porque me lo traes hijo de tu pinche madre estaba bien ahí salen con sus mamás se me mamaron aquí donde me colgaron a dos metros hay un motor en el centro tremendo dice el otro no la vayas a cagar no viene 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 por el que se subió a la montaña Ay, nos falta un mecánico, güey. Bueno, mecánica. Aquí nos saltan dos. Soy cerca de alguien. Voy por el del fondo. Soy yo. Ahí voy, profe. Ahí voy. Aquí hay uno. Sí, sí, sí. Sí, sí. Me cura así, chica. Sí, sí. Te doy boost, te doy boost, te doy boost. Yo tardo en curar, profe. Nada más lo he visto. No, 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 porque te doy boost, tío. Venga, te tiraron uno aquí, cerca. No la aflojen, perros. Venga, ya me colgaron, güey. No, se mamaron, güey. Qué chingada, madre, güey. Yo no fui ese, por el sitio. Yo no fui. Vos por el pueblo, ándale, ándale, ándale. Venga, venga, ya casi, ya casi. Corres hacia atrás, hacia atrás izquierda, ¿va? Ahí quedó. Venga, se están mamando, güey. ¿Quién fue, güey? Fui yo, perdón. Eso sí fui yo. Te estás mamando. Cuérate. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. El alca está en peligro, cuidado, cuidado. ¿Dónde Gemini? Cuando llega uno, profe, yo no estiro el espíritu, usted. Y dale, dale, dale. Vamos por acá, güero, vente, 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 vente. Es que este nomás es de dos, güey. Qué putísima. Qué bueno, por el bien del equipo. No hay nadie cerca de mí. Están lejísimos todos. Si alguien puede venir. Voy yo, tío, voy yo, tío. Voy a estar de yo. Ya valió, verga. ¿Tú vas? ¿Tú vas, mi niño? Es de llegar a los dos ahí, güey. Mi niño, tú. Verga, ya salió otro aquí, güey. Ah, mira, ahí está. Está ahí, está ahí. Bájalo los dos, güey. Está cerca. Vámonos, vámonos, vámonos. Pinche culo, güey. Chingada madre, güey. A la verga. A la verga, qué pedo. Ah, no, man, no me falló ni un hachazo. No, ya mamé. ¿Qué? ¿Qué? Reparamos eso que está a tu derecha, mi niño. Ok. ¿Por qué se ven todos negros? Ah, sí, sí, ese es racismo. Espérate, está bien que somos Claudette, pero... No, no, mame. Déjame, pigo esto. ¡Cúrame! Sorry, sorry, sorry. Ah, se ve así porque yo no uso filtros como otros. ...para cuidarte entre varios. ¡Cúrame, cúrame, cúrame, cúrame! A peña, güey, por eso. Por dos, yo también, por lo mismo, güey. Claro. Llega tirando madrazo, Ceci, acá. Tengo miedo, tío, tengo miedo, tío. Tomás vigila tu espalda. Tomás vigila tu espalda, mi niño. No tengo un larda, güey. ¿Qué? ¡Verga! Vamos a la mitad, mi niño. Hágale, hágale. Tíralo, tíralo, tíralo. No, ahí tiene la salud. Espera, ¿qué hora? ¿Vale? 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 Me va a colgar. ¡Buena, team! ¡Buenísima! Oye, yo sé, aquí debería estar haciendo mi maleta y otras mamadas. Me va a colgar por allá. Me va a colgar por allá. A la verga, si estoy lejos. ¡Oh! ¿Quién me va a colgar? ¿Quién me va a colgar? ¿Quién me va a colgar? ¿Quién se acaba metiendo en una taquilla, güey? ¿Quién se acaba metiendo en una taquilla? Está invisible, está invisible, está invisible. Salga, por favor, y bajen, mijo. ¿Quién me va a colgar? ¿Quién me va a colgar? ¡Sí! Sí, Diego, por el que está ya en Jaulados. Espero que te guste, papi. ¿What? Ah, me cambió. Sí, Diego, sí, Diego, sí, Diego, sí, Diego. Estoy cerca de ti, estoy cerca de ti, estoy cerca de ti. ¡Muy bien! ¿Qué onda, Ceci? Pero ya sabes que estoy malo para contestar en Discord. Vamos a buscar una... Pero qué bueno que te gustó, Monterrey es muy bonito. Ok, ok. Vamos a dar mano. Monterrey es muy bonito, pero... Tiene el horario, digo, el horario, el clima es muy cambiante. Entonces, realmente, la temporada buena para venir probablemente sea marzo, abril. Porque de ahí está muy caliente o está muy frío. Pero sí es un lugar muy bonito. Bastante bonito. Muy turístico, se come muy rico. ¿Y así? Ya, ya me morí. No, ya me morí. No, no, dátela, dátela. Sí, la hacemos, la hacemos, la hacemos. Otra vez de viaje, pues voy a jalar, bastardo. No mames. Tengo que ir a chambear a un evento privado. Voy a ir a bailar en tanga. Papi, toca trabajar en un evento de marcas. Me toca representar a MSI jugando Fórmula 1. No voy a stream... O sea, eso va a ser streameado. No voy a streamear todo el evento, pero me voy a llevar la mochila y voy a estar streameando alguna parte. Pero está chido el evento, hagan de cuenta que son varias marcas. Está Asus, MSI, bla, bla, bla. Y cada una escoge un juego. Entonces, ellos mandan a sus representantes a donde están las otras marcas para retarlos en el juego que escogieron. Y si les ganan, hagan de cuenta que se ganan una fichita, güey. Entonces, yo lo que tengo que hacer es estar jugando Fórmula 1 contra todos los que vengan a retarme y tratar de no perder para evitar el mayor daño posible y no dar fichitas de MSI. Entonces, ahí voy a andar, güey. Ajá, como si fueran gimnasios, algo por el estilo. Pero los juegos van desde Halo, Apex, Smash, güey. Metieron StarCraft 2 y yo así, StarCraft 2. Street Fighter, Dragon Ball FighterZ, sí. Metieron Valorant, metieron LOL. O sea, metieron de todo, güey. Y F1, o sea, está bien porque está muy, así, muy diverso el asunto. Nada más que es privado, no es un evento abierto al público, es en Guadalajara, pero estos, o sea, me van a dejar streamear un poco. Están presentando productos, varias cosas, entonces, pues ahí voy a andar. Obviamente enfocado en MSI, no me puedo enfocar en las demás marcas, porque ellos son los que me llevan. Entonces, pues sí toca chambear el día 8. El día 9 regreso en la mañana, el día 9 regreso pintando una pared de negro. Y de ahí, pues ya le continuamos a los jueguitos mamalones y ya. Ya no salgo de viaje. ¿Va a llegar la jime? No, pero esperaría que no. Sí tengo, créeme que me da culo que llegue la jime o llegue el buzzler, güey. Pero no, creo que no. No, no, no los contemplaron. Es más para la gente, o sea, las marcas pueden llevar a un influencer. No sé a quién vayan a llevar, güey. Pero pues probablemente sea un güey que sea muy bueno en el juego que ellos escogieron. Yo creo que sería eso. ¡A la madre! La escotilla, ahora sí, güerito, búscala, güey. Están los dos conmigo, están los dos conmigo. Escotilla, escotilla, escotilla. ¿A cuánto es bucaje, Germán? ¿Los vendes o vendes el culo o fue gratis? En el piso se va a escuchar un sonido de aire. Lo puedes bajar, ¿eh? También. Ahí está. No, no, no. Vérgame, confundí, güey. Bájalo, güey. Sí, bájalo, güey. Ah, tengo un moco, chat. Fuck. Me lo saco para comérmelo. Hacemos tiempo, papi. Hacemos tiempo. Cualquier cosa. Y ya, vale, verga. Vayan a puertas, vayan a las puertas, vayan a las puertas. Esas cosas que iluminaron es la puerta. Está acá, está acá. Sí, sí, sí. Se van a ir uno y uno. ¿Soprase al tío, no? Sí, sí, está bien. Da igual. El Germán ya está abriendo una, tú, güey. En el F1 sí le gana al tío. Y ahí está Germán. Verga. Pero pues en Cotto obviamente no. Dale, güey. Entonces está bien y va a ser, o sea, voy a estar encimando una partita del evento, recorriendo un rato, el detrás de cámaras, ahí. ¿También les avisa dónde están las puertas? Las cosas nuevas de MSI. Sí, ellos las saben. Sí, ellos las saben. Entonces va a estar, va a estar padre, güey. Dale, güey, entonces se puede. Y mi otro viaje es el 23, pero pues voy a Gamergy. No dejes de hacerla, no dejes de hacerla. Voy a Gamergy, que también es trabajo, no de vacaciones. ¡Vámonos! Y de ahí ya no tengo nada. Buena. De ahí viene la People's. Está ahí, güey, eh. Que también es trabajo. Ay, sí, sí puede, pero ya. Sí puede, pero ya no le da tiempo. Adiós. 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 Y de ahí hasta octubre, que es el de terror, que también es trabajo. La que hicieron. Y luego, así. ¡Vamos! Bonita la vida. Gracias, yo lo graso. Tienes mesesitos. Yo me sé. La que sigue también te va a rotar. A eso dijiste en la pasada, David. Pues dijo el tío que salió, güey. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue? Salió el güero. Este. Perdimos por culpa. Perdimos por culpa del David. Así es. ¿Y mi TV, teacher? Ah, sí, cierto. ¿Vas a con todos? Ah, perdón. Invíteme, invíteme. Ahí les dejo al mi niño. Se puede unir. Ajá, se puede unir. Ya me uní, ya me uní. Ya me uní. Va a dormir un rato. Va a dormir un rato. No me deja... A mitad el grupo. Se está convirtiendo en el güero. No mames. ¿Qué te unes, güey? What shit, what shit. ¿Qué pedo de mí? Amigos. Aceptar. Ni modo. ¿Qué onda, güey? Hay que chambearle así. No crean que me gusta mucho viajar ahorita, pero... Ajá. Is lo que hay. Ahí está. No sé, Manuel Ragnar. Yo creo que no. Yo creo que en GamerDi voy a estar nomás el viernes y el sábado, si acaso. Porque el domingo me tengo que regresar, sí o sí, porque empieza una serie. A ver, mi niño. No, no una serie, pero es una cosa de Rost. El Save the Children, ¿no? El Save the Children, ¿no? ¡Gracias!